Desde la Concejalía de Turismo, a través de Cartagena Puerto de Culturas, hemos puesto en marcha un nuevo paquete de escapadas dirigidas al turismo regional, con noches de hotel y tours turísticos a precios competitivos para fines de semana y ofertas especiales para Semana Santa. Para los fines de semana de primavera, con planes que incluyen alojamiento en hoteles o apartamentos turísticos y tours guiados para descubrir la Cartagena más romana. También hay posibilidades de alojamiento en campings de costa, casas rurales en el campo de Cartagena u hoteles en Cabo de Palos. Como novedad, en estas escapadas se ha incluido la visita al Faro de Cabo de Palos, para disfrutar de unas impresionantes vistas a 80 metros de altura. De esta forma, el Ayuntamiento de Cartagena quiere apoyar al sector turístico y hotelero del municipio, contribuyendo a su reactivación con visitantes regionales y esperando que, cuando la situación lo permita, pueda ampliarse la oferta al turismo nacional e internacional. ¡Gracias!